No sabíamos entonces que ya nunca, nunca más viviríamos en paz. Vendrían cambios feroces, faltarían varias voces. Tu muerte mató a mamá, no la pudo soportar. Faltaban ustedes dos y ese año nuevo llovió. No hubo pavo ni champán. Mi papá se quedó solo en su casita de siempre donde ya no había gente. La tristeza sin decoro invadió su territorio. Me esperó para morir, yo lo pude despedir. Mi hermana también muy sola decidió que ya era hora, no podía resistir. ¿Cómo calmo este dolor? No me entiendo en este estado, sin mis padres, sin hermanos. Como solo quedo yo, escribo lo que pasó en mi patria, en mi ciudad, con los míos que no están. Yo los pienso y los recreo, mientras escribo los veo mirándome desde allá. Todo lo que me cuentas, cómo lo vivo, realmente como si me ocurriera a mí lo bueno, lo malo y lo más o menos, todo, realmente. Me quedaron las palabras que por años recibí desde Chile y de París. Sean escritas o grabadas, me consuelan y acompañan. Me permiten evocar esta historia familiar compartida por correo. Las escucho y las releo y hoy respondo al más allá. Tú me has hecho tanta falta, contigo quedó pendiente de la vida lo corriente, verte vestir de corbata, comer un churrasco palta, nadar en la Lincoln, en la plaza conversar y en la microcatedral poder volverte a encontrar de pura casualidad. Willy mío, hermano aquí en el mundo terrenal, y mi hermano celestial que me miras a escribir estos versos para ti. Tú ya sabes que te adoro desde siempre, desde el todo, que tal vez somos lo mismo, y que al borde del abismo tú me esperas de otro modo. Si partir y morir es lo mismo, las dos caras que tiene la ausencia, yo me voy de ceniza en ceniza, al exilio de adiós del amor. En tus cosas se quedan mis cosas, los naufragios del pan cotidiano. La babel de los sueños caerán... Diario Las Últimas Noticias, 9 de noviembre. Lágrimas y aplausos en el adiós. Las floristas de la pérgola hicieron un camino de pétalos para el paso de la carroza. Alrededor de 2.000 personas acudieron al funeral de Willy Odo. De modo que oficialmente se organizan homenajes, le preparan el gran viaje. Se convoca a mucha gente, lo despide el intendente. Adentro de la merced ya no cabe un alfiler. Un aplauso interminable crea un eco insoportable. El entierro se hace a pie. Poco a poco me irás olvidando, en los breves asuntos del día. En la bruma de un cielo distinto, que una tarde ya sola verás... Las floristas de la vega lo despiden con sus ramos. Tradición por destacados personajes de esta tierra. Tiran flores en su pena al carro que lleva al muerto hasta que queda cubierto. Es un adiós popular. No se puede contratar espontáneos ese gesto. Don Mauricio Celedón, con su teatro del silencio y todos sus instrumentos, te organizaba el adiós. Lento sonaba el tambor. No ha sido la mala suerte. No nos creemos tu muerte. Rezaba una gran pancarta que coronaba la marcha. El tambor sonaba fuerte. Te pido perdón, hermano. Nadie supo defenderte. Nos paralizó tu muerte. En la calle te mataron y en la prensa presentaron los hechos como sabidos. Los contaba el asesino. Un país convalesciente de la muerte permanente aceptó que así había sido. Debimos pelear con ellos día a día sin resuello para llegar a saber qué te hizo detener. Evitaste un atropello. La luz roja te detuvo y una niña pidió ayuda. Se la diste por las dudas. Fue tu nombre y un saludo la trampa que te retuvo. La puerta estaba cerrada o el puñal ya amenazaba. Sin saberlo me aseguran que querías aventura. Pero no se sabe nada. Han pasado ya ocho años y la herida aún no se cierra. Tanta sangre a nuestra tierra sigue haciendo mucho daño. Porque el crimen y el engaño practicados sin pudor silenciaron al dolor. Nadie quiere recordar porque duele el aceptar la cosecha del horror. Un asesino que miente ya no llama la atención y se ha dicho por mejor. Nadie aclara porque entiende que mentir es conveniente. Esa mano adolescente que no tiembla al dar la muerte nos da muestra del país que supieron construir al matar impunemente. La justicia la hacen gentes que son parte de la historia. Paralizar la memoria en defensa de la mente los convierte en inocentes. No quisieron recordar, no quisieron ayudar. Se acordaron que la ley amparaba ese desdén desde el mando militar. Te mataron y estás muerto. Sin embargo, te has devuelto. ¿Me escuché cuando lo he registrado en mi caseta? Echale ese mío a la maraza para que te suene. Chacucha, curucucha, escucha. Buenas noches, Verónica. Le digo buenas noches a toda mi familia. Y yo voy a jugar con la zampolla. Cuando le di la carita, vi tus ojos y tu risa. Eras tú de nuevo hermano, francesito y de cinco años. Otra vez fui tu hermanita. Es la vida que ha ganado la partida de este round porque estás allá y acá. Tus dos hijos heredaron risa, canto, gesto y manos. Un beso para mi abuelo, para mi papá y para mi abuela. Una cantidad de cosas que en alguna forma he vivido, que quisiera vivir más a menudo y tú me ayudas a vivirlas. Como que me completo escuchándote. Agradezco la paciencia que han tenido al escucharme. Esta vez no ha habido baile. Que me perdone la audiencia esta causa de conciencia. Ya termina este mal rato. Para cerrar su retrato y que no se vayan tristes, enseguida cuenta un chiste no muy propio del relato. Antes de despedirme y especialmente para Juanito, le voy a contar un chiste. Como él imita muy bien los acentos, este hay que contarlo con acento vasco. Está Gorostiaga con Gorigoitía en el club español jugando al golf. Y dice, oye Gorostiaga, que Bengolea no ha venido, y pues anda y llámalo, y voy y lo llamo. Aló, Bengolea, ¿qué te pasa hombre? Estamos jugando al golf y te estamos esperando. No hombre, que no puedo ir. Pues ¿por qué no puedes venir, Bengolea? Bueno, pues tú no me vas a creer, pero perdóname, pero estoy con gonorrea. Pues si trae el hombre. Mientras vivo entre la gente, solo espero más justicia, más canciones y más risa. Y que el crimen y la muerte ya no sea indiferente. Cuando hoy lleguen a la casa, digan te amo y digan gracias. No se queden con las ganas de abrazar a la esperanza, ahora mismo, no mañana. Tal vez en un rato más tengamos que ir al entierro y no dijimos te quiero. Entonces nos aproximamos a las palabras finales por esta vez. Muchos cariños, mucho amor, muchos besos, muchos abrazos a todos ustedes. Júntense cada vez que puedan y ojalá puedan muy a menudo. Willy mío, la verdad algún día aflorará. Mientras tanto hemos actuado, tu cantata hemos armado. Te doy gracias por tu canto, por tu risa y por tu llanto. Hasta siempre, hermano amado. Si hay un golpe de suerte a contra pelo, a contra luz, a contra sol, a contra vida. Retorna pájaro que quiebra el vuelo. Y está revuelca con el ala herida, si hay tanto viento para andar las razas. Tanto celeste para echarse encima. Y pese a todo vuelve la mañana. Y está el amor que su milagro arrima. Gracias, muchas gracias. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala. Y la esperanza quien nos ilumina. Si hay un golpe de suerte a contra pelo, a contra luz, a contra sol, a contra vida. Abre los ojos, trágate el cielo, sentite fuerte y empuja hacia arriba. ¿Por qué caerse y entregar las alas? ¿Por qué rendirse y manotear las ruinas? Si es el dolor al fin quien nos iguala. Y la esperanza quien nos ilumina. Si es el dolor al fin quien nos iguala. Y la esperanza quien nos ilumina. Bajo el enigma del cielo, sobre la tierra doliente. En el mar, con su misterio, o en la rompiente del fuego. Junto a la altura nativa de la granada montaña, o lejos de mi paraje, arrebatado de sí. Yo elegiría la vida, la vida que tuvo en suerte, la vida por ella misma. La vida contra la muerte, arrojado a los feroces, entregado al hondo olvido. La vida contra la muerte, arrojado a los feroces, entregado a los feroces, entregado a los feroces, entregado a los feroces. La vida contra la muerte, arrojado a los feroces, entregado a los feroces, entregado a los feroces, entregado a los feroces, entregado a los feroces. La vida contra la muerte, arrojado a los feroces, entregado a los feroces, entregado a los feroces. La vida contra la muerte, arrojado a los feroces, entregado a los feroces, entregado a los feroces, entregado a los feroces, entregado a los feroces. La vida contra la muerte, arrojado a los feroces. La vida contra la muerte, arrojado a los feroces, entregado a los feroces, entregado a los feroces. La vida contra la muerte, arrojado a los feroces, entregado a los feroces, entregado a los feroces. La vida contra la muerte, arrojado a los feroces, entregado a los feroces, entregado a los feroces, entregado a los feroces.